Yo creo que va a ser una buena temporada, nosotros por lo menos en Canerones lo que es reservas se mantiene el ritmo de siempre. Nosotros tenemos un 60% de turismo interno, que es muy bueno, un 30% de turismo regional, sobre todo en las provincias argentinas, que se mantiene por cierto muy leal a nuestras playas, y entonces ya sabemos que la reserva es buena, y un 10% de turismo interregional, que esperamos también se mantenga. Así que estamos contentos, creemos que va a ser una buena temporada. ¿Y en qué estado están los balnearios? Los balnearios están bien, nosotros en Canerones tenemos siempre una demanda mayor que la oferta hotelera. Ahora, por suerte, el viernes se reinaugura un hotel importante, Hotel San Luis, ha ido creciendo la oferta, pero insuficiente con respecto a la demanda. Ese es nuestro mayor desafío.